¿Qué onda brothers? ¿Cómo están? Hoy les traigo un gameplay de Call of Duty Vanguard, Vanguardia, Vanguarda, no sé cómo ustedes le digan. Este video ya lo había grabado, o sea, grabé una hora jugando este juego. ¿Por qué? Porque todas las partidas iban a ser cortadas y subidas para no subir una hora exacta. Entonces, cada día iban a subirse tres videos de este juego, aprovechando que está gratis toda esta semana. Digo, todo este fin de semana. Entonces, grabé ese video y nomás se grabó mi cara y la pantalla del escritorio. Entonces, no se grabó el juego y yo de grabé una hora, güey, una hora valiendo mal. Así que ya confirmé que se esté grabando bien el juego y nada. Como ven, soy nivel 12, ya tengo una skin de arma. Desgraciadamente quería que me vieran haciendo ese proceso, pero bueno, un impex. Entonces, nada, vamos a buscar una partida y como dije, cada partida va a ser recortada. No voy a decir que Honda Brothers como están, porque tal vez sí, no sé. Así que nada. Como dije, tal vez grabe una hora, porque son las 2 de la mañana y ni pex. Pero bueno, eso lo hago por cariño hacer videos y por ustedes. Así que van a tener todos estos días Call of Duty Vanguard. Y quería grabar, después de que terminara grabar este, iba a grabar Halo. Pero desgraciadamente tengo que volver a grabar otra vez esto, porque no se grabó, desgraciadamente. Así que buscamos la partida y volvemos en un rato. ¿Qué, qué, qué, qué? No, no, me equivoqué de clase, hermano. No, me equivoqué. Este punto caliente es el punto caliente, punto caliente, o punto caliente de buscar y destruir. Porque hace rato jugué uno donde teníamos que activar una bomba y desactivarlo. Se apare... Ah, no, sí, 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 es como digo. Es como Domination, pero es punto caliente. Vale, 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 vale. Espero me vaya bien, eh. O sea, me vaya bien, porque he estado... Que a esta hora... Que a esta hora que jugué vaya a servir. Bueno, no, me estoy trabando todo dislexia, hermano. Que a esta hora que jugué haya servido de algo. Sirvió pa' pura madre. Ando valiendo madre, eh. No, mate a dos nomás, wey. Mate a dos nomás. Es que todavía no me conozco. Eso sea, me los ganaron, wey. Voy a cambiar un rato aquí. Bien, 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 bien. Me defendemos. Es cuestión de defender nomás. Vale, vale, vale. ¿Aquivieron o no? No, como que no lo maté, wey. Disparos en el punto caliente. Disparos en el punto caliente. Vale, vale, vale. Contacto en el punto caliente. Lanzando ganada. Me da un sniper aquí adentro. No sé si sea bueno. Pero la vida es un riesgo. Ah, no maté a nadie, wey. Qué asco. Me asustaste. Uh, la granada, la granada. Y la doña me dijo, wey. La doña me dijo. Ah, la, la. Ay, como un menso. Ah, la maté yo. Qué pedo. Dispara al techo. ¿Vamos ganando? Vamos perdiendo excelente. Como de costumbre. Por aquí vio un arma. Ah, menso. Disparos en el punto caliente. What the fuck. No vi esa mierda, wey. No lo vi. Lo juro que no lo vi, wey. Contacto en el punto caliente. Disparos en el punto caliente. Vale. Ah, la. Ahí me llevé. Dos al infierno, eh. Contacto en el punto caliente. Punto caliente confirmado. Oh, que la ching. A ver, ¿de quién es ese tanque? Capitán. No, no, no. Del Danfyr Demo. Bueno, esto ya es personal, eh. Uy, wey. Lo vi tarde. Ah, como que no lo maté, wey. Como que no lo maté. Me asustaste. Dispara, hermano. Qué buena escopeta. Qué buena escopeta. Ah, se está poniendo reñida porque vamos perdiendo. No, olvídalo. Padre santísimo. Trágete a la mierda. Trágete a la mierda. Me asusté. Bien... Muerte granada. ¡Corre, corre! ¡Qué espantan! ¡Uy! ¡Skin, skin, skin! A ver cuánto me dura Nada Me gusta recoger las armas de los enemigos ¡Uy! ¡Skin! Digo, para saber cuál tiene skin Bueno, ¿me llevé a alguien? No, a nadie ¿Ah, sí? Uy, si no fui rápido ¿Dónde está la mierda ya, güey? Ah, ahora es otro No, ni quitarlo puedo ¿Dónde, pues? ¡Ah, dispara al techo, güey! Me asustas ¡Lanzando granada! ¡Holiatho, gil en el área! ¡Atenso! ¡Encita! ¡Lanzamos! ¡Uy! ¡Uy! ¿Baja? ¡Ah, ahí viene este cabrón! ¡Cúrrele! ¡Ah, menso! Me distraje por mi granada Quiero saber si soy mujer O qué pedo No estoy en contra de nada Pero me gusta usar skin de mujer Ah, ¿sí soy mujer? ¡Qué buen skin traigo! Me va a dorar madres, güey No la puedo guardar Me imaginé que iba a pasar eso Pero haría así a mi vida Que mis compañeros Acérquense, cabronas Me llevé a 30, güey Me voy por bien Sacatrás, güey No hayión lo vi Tú Estamos Databas Crystal ¡A ah!